¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Brasil sin derechos y como siempre un saludo a toda Latinoamérica que nos está viendo. Se abre otro receso en el Mundial. Esta vez será de dos días. La pregunta es, ¿crees que a Landon Donovan le hizo falta la selección de Estados Unidos? Recibimos tus respuestas y por supuesto todos tus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, arroba Claro Esports. Además puedes añadir el hashtag de Brasil sin derechos. Buenas noches aquí al estudio a todos ustedes. ¿Cómo estás Hernán? Muy bien, Majo. Buenas noches. Buenas noches amigos del panel, especialmente a Gabo y a todos allá en casa. Gracias, amigo. A mí me huele que aquí va a haber guerra, me huele que va a haber guerra. Buenas noches, profeo. ¿Bien? Majo, muy bien. Buenas noches. Hernán, Joaquín, Gabriel también. Muy bien, muy bien. Ten cuidado que si lo olvidas ya sabes cómo se pone. No. ¿Qué tal, Joaquín del Olmo? Nuevamente con nosotros. Qué gusto tenerte aquí. Gracias, buenas noches. Ya te vas a quedar con nosotros un rato, ¿no? Hasta que me soporta, Hernán. Y mi hermano Gabo. Bienvenidos a mi programa. Soy la manzana podrida, gritante. Sí, es terrible. Nos tenés a los dos condicionados permanentemente. Se ríen hasta los camaraderos. Vamos, Joaquín, vámonos. 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 Profe, un placer. Y ya no tendría que decirte buenas noches, Gabo. Ya tú saliste. De buenas tienen poco si se queda gritante. Pero igual los saludo a mis compañeros y amigos. Joaquín del Olmo, al señor Eury, a vos, Majo, también, gritante, te lo pareces. Y a toda la gente que desde toda Latinoamérica no para de seguirnos en un momento donde extrañamos mucho el fútbol. Hoy no hay fútbol y estamos como huérfanos, ¿no? Sin actividad, necesitamos ya la actividad, el fútbol, los goles, la tensión, las peleas, la polémica. Pero acá se hace. Sí, pero así sin goles, sin gritos, sin partidos ni nada. También estamos aquí para analizar todo lo que sucede en Brasil. Sin derechos, con derechos, igual lo vamos a hacer. Y vamos a ver una nota de los mejores porteros en el Mundial de Brasil que se han vuelto, según esto, grandes figuras en esta copa. Brasil podría ser el Mundial con más goles en la historia, pero curiosamente los porteros han robado reflector en más de un juego. Lo conseguido por Tim Howard ayer fue asombroso. El portero de Estados Unidos tuvo 16 atajadas solo en el encuentro contra Bélgica. Pero en total, Howard impidió en 27 ocasiones que cayera gol en su portería. El arquero de 35 años ha disputado 104 encuentros con la selección de los Estados Unidos. Y en Brasil recibió 6 goles. El segundo en la lista es el nigeriano Vincent Njemah, nombrado la temporada pasada como el mejor portero de la liga francesa. Njemah destacó en este Mundial, atajó 27 disparos y le anotaron en 5 ocasiones. El argelino Reis Mboli se despidió de Brasil como uno de los mejores arqueros. Impidió que su equipo fuera goleado por Alemania en los octavos de final. En total, logró atajear el balón en 20 ocasiones. Sin embargo, fue uno de los porteros que más goles recibió en el torneo con 7. Keylor Navas, con 14 atajadas, entre ellas un penal, es el arquero con mayor efectividad en el Mundial. Solo ha permitido dos goles en cuatro partidos. Con 27 años de edad, el portero de Costa Rica tiene el mejor porcentaje de atajadas en este Mundial, con un 87.5%. Manuel Noye también aparece en la lista de los mejores porteros del Mundial. Al alemán le ha disparado a la puerta en 14 ocasiones y ha detenido 11 de estas oportunidades, permitiendo solamente tres goles en su puerta. El belgativo Courtois, con 22 años de edad, era desde antes del Mundial una de las figuras a seguir, por lo que consiguió con el Atlético de Madrid. En Brasil, Courtois ha detenido 11 disparos, recibió un gol en la fase de grupos y uno más ayer en los octavos de final ante Estados Unidos. Guillermo Ochoa llegó a la fase de octavos de final como uno de los porteros con menos goles recibidos. Antes del juego contra Holanda, solo le habían marcado en dos ocasiones. Ochoa se despidió del Mundial, siendo uno de los mejores arqueros. Detuvo 10 disparos y recibió cuatro goles en total, uno de ellos de penal. Sin duda, la fase de cuartos de final, Navas, Noya y Courtois seguirán luciendo como lo han hecho hasta ahora.